Contamos ahora que el Poder Ejecutivo oficializó el aumento de los montos fijos a pagar por el impuesto selectivo al consumo en las cervezas, cigarrillos, tabaco, pisco y en algunas bebidas con más de 20 gramos de alcohol. Este incremento entra hoy en vigencia y permitirá una recaudación adicional de 100 millones de soles, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo, la cerveza pagará una tasa fija de 2.31 soles el litro, considerando que hasta ahora era de 2.25 soles. Gracias.